Cuando vayamos a la ciudad, nos tenemos que ir juntas de compras, tú y yo, y vamos a escoger todo lo más bello que encontremos para ti. Jorge Luis dice que si te operan, es casi seguro que podrás ver. Ay, Topacio, ¿verdad que sería algo maravilloso? Sí, me parece mentira. Yo antes no pensaba en eso, y ahora sí. ¿Y por qué antes no y ahora sí? Bueno, porque ser ciega es un defecto. Y al ser la esposa de Jorge Luis, a mí me gustaría ayudarlo, compartiríamos momentos bonitos. Me gustaría, me gustaría verle la cara. Y a usted también. Bien, Topacio, me gustaría ver a mis hijos cuando los tenga. Pobrecita mía, ¿sabes? Tú naciste ciega, porque cuando yo te tenía en mi seno, estuve enferma. Pero bueno, usted no tuvo la culpa. No, 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 claro que no. Eso fue algo involuntario. Pero de todos modos, tu desdicha proviene de mí, y eso me da mucha pena. No se aflija. Tu pagas, hijo. Me hubiera gustado tenerte siempre, desde pequeñita. Debes haber sido muy linda cuando niñita. Ay, no. Mamá Tila dice que era flaquita, como una culebrita de monte. Y hasta fea. ¿Fea? No, eso es una mentira de Domitila. No eres fea, no es imposible. No lo creo. Seguro que eras preciosa. Nada. Además, para mí lo hubiera sido, Topacio. Ay, hija, nos hemos perdido muchas cosas. Pero ahora que te tengo a mi lado, vamos a tener momentos muy felices. Sí, señora. Perdón. Ya, ya te sientes, ya te sientes más tranquila, ¿verdad? Sí. ¿Qué está llamando? Lala. Lala. Perdona un segundito, ¿sí? Voy a abrir. Sí. Violeta, ¿cómo estás? Vas adelante. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, Violeta, gracias. Feliz de tener a Topacio aquí conmigo. Yo vine a verla. Sí. Violeta. Hola. Me enteré que estás enferma. Sí, pero ya estoy mejor. Qué bueno. Bueno, Violeta, ¿por qué no te sientas? Siéntate aquí al lado de Topacio, ¿eh? Gracias. Eso es. ¿Quieres tomar un refresco, Violeta? Bueno. ¿Y tú, Topacio? También. Bien. Ah, bueno. Pues entonces sigan conversando que yo ya vuelvo. Muchacha, ¿cómo tienes que contarme cosas? Pero cuéntame, ¿qué fue lo que tuviste? No, nada, Violeta. Fue que me mareé y tuve esta náusea. Pero yo creo que no era nada. Si no fuera porque no puede ser, pensaría otra cosa. ¿Qué? Por eso síntoma cualquiera diría que está embarazada. ¿Y pa' qué tú quieres saber eso, mija? Es muy pronto. Pa' eso hay tiempo. No puede ser de otro. Tú me perteneces. Me perteneces. Eres mía. Mía. Eres mía. Me perteneces. Por lo menos, mamá. Cualquiera diría que vas a tener un niño. Vamos a empezar una nueva vida. A ser felices. Solos, tú y yo. Tú eres mía. Eres mía. Mía. A ser felices. Solo tú y yo. Mía. Me perteneces. Eres mía. A ser felices. Tú y yo. ¿Y pa' qué tú quieres saber eso, mija? Cualquiera diría que vas a tener un niño. Vamos a ser felices. Tú eres mía. Vamos a ser felices. Vas a tener un niño. Vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Me perteneces. Tú y yo somos. Felicidades. Tu pasión. ¿Tu pasión está fiel? Contéstame, por favor. ¿Estás bien? Pero, ¿tú quieres explicarme qué significa esto? ¿Por qué huiste de la casa? Dime. Tu pasión, mi amor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te han dicho o te han hecho algo? ¿Y entonces qué es? Corre, Luis. Tienes que dejarme. ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Que no podemos seguir juntos. Es que... dejaste de quererme. No. Te quiero más que nunca. ¿Y entonces? ¿A qué viene eso que no podemos seguir juntos? Por favor. Tu pasión. No creas que voy a dejarte así nada más. Dime. ¿Qué es lo que te pasa? Vete, por favor. Vete. Tu pasión. Por favor. Quiero la verdad, tu pasión. Quiero la verdad. Vete. Yo necesito que me digas por qué que hay detrás de esta decisión. Vete, Jorge Luis. No. Yo no me voy a ir hasta que no me digas por qué no podemos seguir juntos. ¿Por qué quieres huir de mí, Topacio? ¿Por qué? Hagas esto. Ahora, cuando empezamos a ser felices, me dices que así, que te deje. ¿Quieres huir de mí sin explicación? Sin que nada justifique tu actitud. No te puedo dar una explicación. Vete. Hazte el cargo que yo no existo. Pero, Topacio, tú te has vuelto loca. Esto no es un juego. Ya la otra vez quería separarte de mí. Pero en aquella ocasión había motivos. Poderosos o no, pero los había. Y yo pude evitar que nos separaran, Topacio. Pero esta vez no, Jorge Luis. Te digo que no y es no. Ahora vete. Topacio. Por favor. Topacio. Estamos casados. ¿No has tomado eso en cuenta? Sí. Pero tenemos que separarnos. Pero es que tú no tienes derecho. ¿Por qué romper cosas tan hermosas? Dime, ¿por qué? Por favor. No hagas que te lo diga. Es por el asunto de tu nombre. De la herencia. ¿Qué me importa a mí un nombre? O una herencia. Entonces, algo entre nosotros. Por favor. Vete, Jorge Luis. Pero no vuelvas más. No va a haber reconciliación. Tengo que dejarte. Y te dejaré. Tengo queiestas de tu sabor. Tengo que elegir. Te dejaré. Tengo que elegir.